Música Con camisas de volveria, afición y un bobón Con playeras empedradas y en su rol el sol de amador Como el PIN 51 Es un tronco, solo viejo ¡Ay, trape, trape! A los cintro, cada año, ellos lo miran pasar En Milobos, Inche, Yeren, Mercedes y otros más Donde quiera se pasea Porque el problema no hay A ver, la luz para la laza de Benio ¡Venga, trape, 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 trape La plebada manda a leer y quieren la van a escuchar Que la nena compa rubia pa' que se vengan a tocar Y que no se olvide la coche Esta noche hay que tomar ¡Eso! Y que recién nos pareció a la calle Saludos a la sala de la disco ¡Venga, trape, 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 tra Este monte de arriba Vamos con el licenciado a la botella con Torreán Rejado al sedo y a nadie que ellos no pueden faltar De ahí le voy a darlo yo Que el licenciado a la botella con Torreán En la mañana nos vamos a deshantar Las revistas se rebuendan pero hay que trabajar Nos seguimos de esta tarde Rígido de Roma, el cariño de Navidad ¡Eso! Buenas noches, vengan con los que te llevo ya Y ya para vos, con la próxima nos quedamos ¡Ale, por qué! ¡Gracias, gracias! ¡Ya lo damos!